¡Qué bonito es cuando una película que te encantó triunfa en la taquilla! Así es amigos cinéfilos, amé con todo Sonic 2 y esté en camino a superar proyecciones. Bienvenidos al segundo reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal. El erizo azul está de vuelta y las audiencias lo están apoyando tal como lo hicieron con su predecesora en 2019 que sorprendió a todos rompiendo el récord de mejor debut doméstico para una adaptación de videojuego. Ahora la secuela está en camino a lograr la misma hazaña. Sonic podría superarse a sí mismo, es excelente en verdad. Paramount está construyendo una franquicia más que sólida y exitosa. Vayamos con los datos. Luego de obtener 6.2 millones durante su preestreno la secuela finalizó su primer día de recaudación con 26 millones y medio. La mejor taquilla de apertura para una cinta basada en un videojuego. Con esto las proyecciones subieron hasta 67 millones. Ahora los 70 son muy posibles. Los analistas más optimistas ya lo confirman. Mañana tendremos la respuesta. Lo cierto es que Sonic 2 logrará el segundo mejor debut doméstico en lo que va del año demostrando su poder creciente en las audiencias y la taquilla. Y más importante, le está dando una marca muy fuerte a Paramount. El estudio tendrá su cuarto primer lugar del año y cuarto éxito consecutivo. Se los dije amigos cinéfilos, Paramount está en fuego. Ojalá Top Gun Maverick siga su racha de triunfos. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!